Eres lo mejor que ha pasado en mi vida Y lamentablemente hoy se termina Has sido triste y serás mi muchachita Mi sol, mi lona y las estrellas, mi niña bonita Y es que empiezas una nueva vida sin mi Y es que una decisión has tomado Que por cierto yo he respetado Creo moriré No lo sé Que te vaya bien No abandoné Las ganas de abrazarte por última vez Porque fue tu decisión Y no voy a llorar Me voy a aguantar Las ganas de besarte Por última vez Y aunque no lo creas estoy contigo agradecido Por esos momentos que siempre estuviste conmigo Y le pido a Dios que encuentres un nuevo cariño Lo digo de corazón No creas que estoy ardido Y que sea más que un gran amigo A morir Y que esté dispuesto a dar la vida Por tan solo una de sus caricias Todo lo hice yo Por tu amor Que te vaya bien No abandoné Las ganas de abrazarte por última vez Porque fue tu decisión Porque fue tu decisión Partirme en dos Y no voy a llorar Me voy a aguantar Las ganas de besarte Por última vez Noadder No haber No haber No Specificio Pero оставte No